Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros esta vez para recomendarle una aplicación que seguramente a muchos de vosotros os va a gustar sobre todo a aquellos que tenemos unos datos de internet limitados ya que esta aplicación, seguramente muchos ya la conocéis se llama Matme, a partir de hoy mismo pasa a ser de carácter totalmente gratuito bien, la aplicación es una aplicación de mapas sin necesidad de conexión a internet o sea, una aplicación que vamos a poder manejar sin conexión de datos la cual vamos a poder descargarnos mapas de todo el mundo si nos vamos a la opción descargar mapas vamos a ver como los mapas descargados, yo por ejemplo tengo el de España que ocupa 513 MB y podemos, vamos a entrar otra vez podemos descargar mapas de cualquier parte del mundo África, Asia, Central América, Europa, Islandia, Norteamérica, Australia y Oceanía Sudamérica, cualquier mapa como veis dentro tenemos todas las ciudades o todos los países disponibles para descarga unos mapas que van a funcionar totalmente offline o sea, sin necesidad de datos una de las cosas que ofrecen nuevas en la última versión disponible que ya podemos recordar que la versión Pro es gratuita, es totalmente gratuita sin ningún cargo alguno pues es la posibilidad de crear rutas o sea, de ir punto a punto mediante instrucciones de giro aunque hay que tener cuidado ya que estas instrucciones de giro son simplemente visuales no cuenta con instrucciones de giro que nos vayan ordenando a voz bien, tenemos una opción para marcadores donde vamos a poder guardar nuestros lugares y como veis si yo le pongo ahora ahí, por ejemplo a este punto que tengo guardado nos lo va a mostrar en el mapa y simplemente vamos a tener que clicar en el cochecito para que prepare la ruta obviamente yo ahora estoy en un sitio cerrado y puede que cueste un poquito más de que pille la señal GPS pero como veis tampoco ha tardado tanto vamos a darle a listo y ya vamos a ver como tenemos la interfaz propia que nos va a ir diciendo cuando tenemos que girar por ejemplo aquí vemos la distancia total hasta el destino que serían 49 kilómetros y la distancia donde tenemos que hacer la primera maniobra o giro que sería a 180 metros es una aplicación muy útil aunque en esta opción de ruta o sea, de que nos lleve puerta a puerta ya os digo que no cuenta con la opción de instrucciones de voz ¿qué más cuenta con la aplicación? pues dentro de sus ajustes tan solo tenemos la opción de descarga de mapas la de compartir mi ubicación que es la última y la de ajustes y más y dentro de ajustes y más pues tenemos una opción de ayuda para informar de un error para ir a la comunidad de Masmi valorar la aplicación el copyright y sobre Masmi y dentro de la opción ajustes tan solo vamos a poder cambiar las unidades de medida por kilómetros o millas y poder marcar estas opciones que son de enviar estadísticas botones de zoom si queremos que salgan en el mapa o no y usar los servicios de webplay yo voy a desmarcarlo de botones de zoom ya que el zoom funciona correctamente haciendo el pin to zoom como veis una aplicación muy muy útil sobre todo para la gente que suele viajar al extranjero ya que esto no gasta datos ni tenemos que utilizar roaming ni nada por el estilo que con los precios que están hoy en día lo digo por propia experiencia cuando fuimos a Berlín en septiembre te cuesta una pasta la conexión a internet en el extranjero que más podemos exportar marcadores o sea podemos añadir marcadores y caminos de otros mapas aquí a Maxmi ya que es compatible con archivos KML y KMZ una aplicación que por ejemplo si le damos a ir a buscar algún sitio tenemos disponibles muchos puntos de interés podemos buscar sitios para comer hotel turismo transporte gasolinera tiendas entretenimiento ATM bancos estacionamientos farmacias hospitales etcétera 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 vamos a buscar por ejemplo turismo vamos a esperar que la aplicación haga su trabajo de buscar y todo esto repito que sin conexión a internet vamos a ver como se nos van poniendo o sea se nos marca aquí las cosas referente a turismo que tenemos más cerca o la distancia que tenemos no la ordena de mayor a menor ni mucho menos veis aquí que por ejemplo la primera está a 41 km tenemos otra a 1,8 km tenemos aquí una a 1,9 simplemente dando en el sitio en el punto de interés se nos va a marcar en el mapa vamos a poder ver exactamente donde queda e incluso vamos a poder decirle que nos lleve hasta el sitio con instrucciones en plan ruta como veis hasta aquí pone que no se ha encontrado ninguna ruta posible pero bueno son algunos fallitos que tiene la aplicación lógicamente no es tan completa como Google Maps por ejemplo ya que Google Maps es una de las mejores aplicaciones que hay en cuanto a navegación en cuanto a mapas pero esta está muy bien yo la he probado para crear una ruta que me traiga hasta mi casa y la verdad es que te indica perfectamente se posiciona perfectamente lo único que se echa a faltar son las citadas instrucciones de giro para no tener que estar pendiente todo el rato de la pantalla del móvil cuando estamos conduciendo bien lo dicho una aplicación muy buena para la gente que no quiere gastar sus datos y que la podemos encontrar de manera totalmente gratuita a partir de ya en el Google Play o Play Store de Google y y y y y y y